En mi corazón no hay cover Puedes entrar cuando quieras Yo quiero que te enamores De este intento de poeta Sabes que me llaman loco Porque no hablo de otra cosa Que no sea de tus ojos O de tu carita hermosa Pero tú eres una dama Y yo soy solo un mendigo Tú eres linda y educada Y yo tengo fama de maldito Te conquistaré Te voy a enamorar Me haré amigo de ese tal cupido Y un flechazo herido Le voy a robar Te conquistaré Te conquistaré Llenaré tu camino de rosas Con las flores rotas Que tiraste ayer Ya agoté todas mis estrategias Pero nada funciona contigo Te sigues poniendo necia Pero ya estoy decidido Te conquistaré Te conquistaré Voy a secuestrar al cielo Y dejarlo sin estrellas Ya no pongas resistencia Quiero ver esa sonrisa Te juro que haría una fiesta Si tú me quisieras Niña Ya agoté mis estrategias Y me sigues ignorando Te sigues poniendo necia Tal vez por eso te amo Te conquistaré Te voy a enamorar Me haré amigo de ese tal cupido Y un flechazo herido Le voy a robar Te conquistaré Te conquistaré Llenaré tu camino de rosas Con las flores rotas Que tiraste ayer Ya agoté todas mis estrategias Pero nada funciona contigo Te sigues poniendo necia Pero ya estoy decidido Te conquistaré Te conquistaré Te conquistaré Te conquistaré Te conquistaré